Piero y Fese, todo versatil, bomber Primero, vamos en silencio, poco a poco, beso a veces Te pasé, tu cuerpo en movimiento, las ganas actúan en exceso La calentura juega con tu cintura, tu mente no siente ni una duda No te pregunto y llego al asunto, te tiro a la cama, te beso y pum Siento los nervios subiendo el vapor y tu miedo se convierte en calor Seguro un dorado y apago tu mente, enciendo el sentido que te hace demente Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se olvida en tu vida Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se la única en tu vida Y no comentes en la calle y no digas que esta noche nos vimos a escondidas En nuestro entorno no habrá testigos y si preguntan dije que soy conmigo Iba sintiendo tu piel erizándose, un sexo sentido en ti dominándote Llega la cola en tu mente y citándole, sé que quieres lo mismo que quiero yo también Que quiero yo también Que quiero yo también Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se la única en tu vida Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se la única en tu vida Primer paso despeja la mente Apágale tu sushi que la corriente Yo te invito a un huevo indecente Recuerde que yo serás suficiente Ya tu cuerpo se siente caliente No te preocupes que diga la gente Acércate lentamente No te acostumbres, esto no es pa' siempre La calentura juega con tu cintura Si tu mente no siente ni una duda No te pregunto y llego al asunto Te tiro a la cama, te beso y pum Siento los nervios subiendo en vapor Y tu miedo se convierte en calor Segundo round y apago tu mente Enciendo el sentido que te hace demencia Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se la única en tu vida Mírame en los ojos mientras se activa las ganas y el deseo que te domina Si cada un beso te sube la tuestima, esta noche se la única en tu vida Pierro y Fese Esto es solo el comienzo Free Zoom Music Algo distinto con mi Zoom Y el número otra vez Free Zoom Music otra vez Yeah Yeah La 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 Gracias por ver el video